¿Y qué tal habla su corazoncito en este momento? Ay, no lo tenías que sacar, Chavi. Ay, pues es que el público quiere saber qué planeta. Es la primera vez que hablo de este... ¡Es la primera vez que hablo! ¡Dios de mi vida! ¡Milagro, milagro! ¡Ganga, Gugu! ¡Gugu, ganga! ¡Tomen eso! ¡Gugu, ganga! ¡Ganga, mi ciudad! ¡No! Pues no, yo no había querido hablar, yo se lo había dicho a usted acá fuera del aire, que no me gusta hablar de eso, pero esta noche lo voy a decir, voy a decir toda la verdad, porque creo que el show musical se merece... ¡Exclusivas! ¡Cara! ¡Cara! ¡Nositas caras! ¡Eh, Miguel Díaz, pon atención! No, pues, este... Pues, estoy soltera. ¡Estoy soltera! ¡Estoy soltera! ¡No! ¡La manzuela! ¡Estoy soltera! ¡Desde cuándo estás soltera! Desde hace un mes y cacho... ¡Ay, también por aquí! Más cacho que mes. Mi relación ya terminó, yo estoy bien, pero ya terminó. Escuché que Datsy Acuña también estaba soltera. También así. Yo dije, está mejor así. A mí me gusta verla así, porque la veo mal. ¡Ah! Tranquilito. Después. ¡Ah! Oigan. Ahí les va lo peligroso, lo pegriloso. ¿Cómo dijo? Lo pegriloso que es estar soltera. Porque cuando se está soltera, llegan las amistades. Y empiezan a sonsacar, a sonsacar y a sonsacar. ¿Y usted sabe con quién ando saliendo? ¿Con Giselle Sampaio? Imagínese. ...sofreciendo las mejores tortillas. Entonces tengo una bonita amistad. Y Giselle me va a dar buenos consejos. ¿Quiénes son sus tres mejores amigas? ¿De aquí? De aquí, de allá y de aquí. Es que aquí yo no tengo amigas. Perfecto. Más que... Fuera de aquí. Fuera, pues ni las conoce, ¿para qué le digo? Digan, hombres. ¡Daniela! Ay, Chilo, ¿cómo sabes? ¡Qué bárbara! Daniela Chávez se llama Carla. Es la que me pone las uñas. Carla. Carla, ajá. Y otra más, pues yo creo que la que me cuida a mi hijo. Es muy amiga mía. ¿La que le cuida a su hijo? Sí, o sea, platico mucho con ella. O sea, son las dos amigas. ¿No, si está urgida de amistad? No, no. Bueno, cuadro chico, cuadro chico. Cuadro chico, sí, sí, sí. Yo casi no hablo con nadie. Yo soy muy cerrada. ¡Cerrada! ¡Ay, ay, ay! ¡No, estoy cerrada!